Música Apreciados amigos del centro, oriente y sur del Perú, estamos ingresando a una semana muy especial titulada Renacer, Decisiones de Vida. Porque la Biblia, la Palabra de Dios nos presenta historia de personas que tomaron decisiones para vida eterna y tristemente otras que tomaron para muerte. Es por eso que te invitamos a ser parte de esta semana especial del 15 al 22 de junio. Visite un templo adventista del séptimo día y conoce qué decisión debes tomar hoy. Por eso amigo querido, te esperamos. Que Dios te bendiga. Música